Hace seis meses, en la Conferencia General de octubre de 2015, hablé a las hermanas de la Iglesia acerca de su función divina como mujeres de Dios. Ahora deseo hablarles a ustedes, hermanos, acerca de su función divina como hombres de Dios. Cuando viajo por el mundo, me maravilla la fortaleza y la bondad de los hombres y niños de esta Iglesia. Simplemente no hay manera de contar los corazones que han sanado y las vidas que han edificado. Gracias. En mi mensaje de la conferencia anterior, relaté la experiencia que tuve hace muchos años cuando, siendo cardiosirujano, no pude salvar la vida de dos hermanas pequeñas. Con el permiso del padre de las niñas, me gustaría contarles más acerca de esa familia. Tres de los hijos de Ruth y Jimmy Hadfield padecían una enfermedad cardíaca congénita. Su primer hijo, Jimmy Jr., falleció sin un diagnóstico. Yo entré en escena cuando los padres buscaban ayuda para sus dos hijas, Laurel Ann y su hermana menor, Gay Lynn. Se me partió el corazón cuando ambas niñas fallecieron después de la cirugía. Ruth y Jimmy quedaron destrozados espiritualmente. Con el tiempo, supe que guardaban cierto resentimiento hacia mí y hacia la Iglesia. Durante casi seis décadas, me ha entormentado esa situación y he estado afligido por la familia Hadfield. Varias veces traté de comunicarme con ellos, pero sin éxito. Entonces, una noche del mes de mayo pasado, me despertaron esas dos pequeñas desde el otro lado del velo. Aun cuando no las veía ni oía físicamente, sentí su presencia. Espiritualmente, oí sus súplicas. Su mensaje fue breve y claro. Hermano Nelson, no estamos selladas a nadie. ¿Puede ayudarnos? Poco tiempo después, supe que su madre había fallecido, pero que el padre y un hermano menor aún vivían. Inspirado por las súplicas de Laurel Ann y Gaylene, intenté comunicarme de nuevo con el padre, de quien supe que vivía con su hijo Sean. Esta vez, estuvieron dispuestos a reunirse conmigo. En junio, me arrodillé literalmente ante Jimmy, ahora de 88 años, y tuve una conversación sincera con él. Le hablé de las súplicas de sus hijas y le dije que sería un honor para mí efectuar las ordenanzas selladoras para su familia. También le expliqué que se necesitaría tiempo y mucho esfuerzo por parte suya y de su hijo Sean para estar listos y ser dignos de entrar al templo, ya que ninguno de ellos había sido investido. El Espíritu del Señor fue palpable a lo largo de aquella reunión, y cuando Jimmy y Sean aceptaron mi ofrecimiento, sentí un gran gozo. Ellos trabajaron diligentemente con su presidente destaca, el obispo, los maestros orientadores y el líder misional de barrio, así como con los misioneros jóvenes y un matrimonio misionero. Entonces, no hace mucho tiempo, tuve el enorme privilegio de sellar Ruth a Jimmy y a sus cuatro hijos en el templo de Payson, Utah. Wendy y yo lloramos al participar de aquella sublime experiencia. Aquel día fueron sanados muchos corazones. Reflexionando en ello, me maravillan Jimmy y Sean y lo que estuvieron dispuestos a hacer. Ellos son héroes para mí. Si pudiera haber cumplido el deseo de mi corazón, este sería que cada hombre y jovencito de esta iglesia pudiera demostrar el valor, la fortaleza y la humildad de este padre y su hijo. Ellos estuvieron dispuestos a perdonar y olvidar sus viejas heridas. Estuvieron dispuestos a someterse a la guía de sus líderes del sacerdocio para que la expiación de Jesucristo pudiera purificarlos. Cada uno estuvo dispuesto a convertirse en un hombre que porta al sacerdocio con dignidad según el orden más santo de Dios. Portar significa soportar el peso de aquello que se sostiene. Es una confianza sagrada poseer el sacerdocio, que es el gran poder y la autoridad de Dios. Piensen en esto. El sacerdocio que se nos ha conferido es el mismo poder y la misma autoridad por medio de los cuales Dios creó este mundo, gobierna los cielos y la tierra, y exalta a sus hijos obedientes. Recientemente, Wendy y yo estábamos en una reunión donde el organista estaba listo y preparado para tocar el himno inicial. Tenía los ojos puestos en la partitura y los dedos sobre las teclas. Empezó a tocarlas, pero no salió sonido alguno. Yo le hablé al oído a Wendy y le dije, no hay corriente eléctrica. Supuse que algo había interrumpido el flujo de la corriente eléctrica al órgano. Y, hermanos, de igual manera, temo que haya demasiados hombres a los que se les ha dado la autoridad del sacerdocio, pero que carecen del poder del sacerdocio, porque el flujo de poder está bloqueado por pecados tales como la pereza, la falta de honradez, el orgullo, la inmoralidad o la obsesión por las cosas del mundo. Me temo que hay demasiados poseedores del sacerdocio que han hecho poco o nada por cultivar su capacidad para alcanzar los poderes del cielo. Me preocupan todos los que son impuros en sus pensamientos, sentimientos o acciones, o que degradan a sus esposas o hijos, bloqueando, por tanto, el poder del sacerdocio. Me temo que son demasiados los que tristemente han sometido su albedrío al adversario, y que con su conducta dicen, Me preocupa más satisfacer mis propios deseos que ser portador del poder del Salvador para bendecir. Temo, hermanos, que algunos de entre nosotros despierten un día y se den cuenta de lo que es en realidad el poder del sacerdocio, y se enfrenten al profundo remordimiento de ver que dedicaron más tiempo a procurar poder sobre otras personas o actividades que aprender a ejercer plenamente el poder de Dios. El presidente George Albert Smith enseñó que no estamos aquí para malgastar las horas de esta vida para luego pasar a una esfera de exaltación, sino que estamos aquí para prepararnos día a día para los puestos que nuestro Padre espera que ocupemos después. ¿Por qué un hombre habría de malgastar su vida y preferir, como Esaú, el guisado de lentejas cuando se le ha confiado la posibilidad de recibir todas las bendiciones de Abraham? Hago un llamado urgente a cada uno de nosotros a vivir de acuerdo con nuestros privilegios como poseedores del sacerdocio. En un día futuro, sólo aquellos varones que hayan tomado su sacerdocio seriamente, procurando diligentemente ser instruidos por el Señor mismo, serán capaces de bendecir, guiar, proteger, fortalecer y sanar a los demás. Sólo el hombre que haya pagado el precio por el poder del sacerdocio será capaz de obrar milagros para aquellos a los que ama y mantener su matrimonio y su familia a salvo, ahora y a lo largo de la eternidad. ¿Cuál es el precio para cultivar tal poder? Pedro, el apóstol mayor del Salvador, el mismo que junto con Santiago y Juan confirieron el sacerdocio de Melquisedec a José Smith y a Oliver Cowdery, declaró las cualidades que debemos procurar para ser participantes de la naturaleza divina. Él mencionó la fe, la virtud, el conocimiento, la templanza, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor y la diligencia. Y no nos olvidemos de la humildad. Así pues, pregunto, ¿qué creen que dirían nuestros familiares, amigos y colegas en cuanto a cómo estamos ustedes y yo cultivando estos y otros dones espirituales? Cuanto más se cultiven estos atributos, mayor será nuestro poder en el sacerdocio. ¿De qué otra manera podemos aumentar nuestro poder en el sacerdocio? Tenemos que orar con el corazón. La recitación cortés de actividades pasadas y futuras que concluyen con algunas peticiones de bendiciones no puede sustituir el tipo de comunicación con Dios que brinda poder perdurable. ¿Están dispuestos a orar para saber cómo obtener más poder? El Señor les enseñará. ¿Están dispuestos a escudriñar las Escrituras y deleitarse en las palabras de Cristo, a estudiar con fervor a fin de tener más poder? Si quieren ver cómo se derrite el corazón de su esposa, permitan que los encuentre estudiando la doctrina de Cristo en Internet o leyendo las Escrituras. ¿Están dispuestos a asistir al templo con regularidad? Al Señor le encanta enseñar Él mismo en Su Santa Casa. Imagínense lo complacido que estaría si ustedes le pidieran que les enseñase acerca de las llaves de la autoridad y del poder del sacerdocio mientras reciben las ordenanzas del sacerdocio de Milquisedec en el templo. Imagínense el aumento en poder del sacerdocio que podrían recibir. ¿Están dispuestos a seguir el ejemplo del Presidente Monzo de servicio a los demás? Durante décadas, Él ha tomado el camino más largo de regreso a casa, siguiendo las impresiones del Espíritu para llegar a la puerta de alguna persona y entonces oír palabras como, «¿Cómo supo que era el aniversario del fallecimiento de nuestra hija?» o «¿Cómo supo que era mi cumpleaños?» Si verdaderamente quieren más poder del sacerdocio, apreciarán a su esposa, cuidarán de ella y escucharán su consejo. Ahora bien, si todo esto les parece excesivo, tengan a bien considerar cuán diferente sería la relación con nuestra esposa, nuestros hijos y compañeros de trabajo, si nos preocupara tanto el poder obtener en el sacerdocio como nos preocupa progresar en nuestro empleo o aumentar el saldo de la cuenta bancaria. Si nos presentamos humildemente ante el Señor y le pedimos que nos enseñe, Él nos mostrará cómo aumentar nuestro acceso a su poder. Sabemos que en los últimos días habrá terremotos en diversos lugares. Tal vez uno de esos diversos lugares sea nuestro propio hogar, donde pueden producirse terremotos emocionales, económicos o espirituales. El poder del sacerdocio puede calmar los mares y reparar las fisuras de la tierra, pero también puede calmar la mente y sanar el corazón de aquellos a quienes amamos. ¿Estamos dispuestos a orar, ayunar, estudiar, buscar, adorar y servir como hombres de Dios para que podamos tener ese tipo de poder del sacerdocio? Gracias a que dos niñas pequeñas estaban ansiosas por sellarse a su familia, su padre y su hermano estuvieron dispuestos a pagar el precio de poseer el santo sacerdocio de Milquisedec. Mis queridos hermanos, se nos ha confiado una responsabilidad sagrada, la autoridad de Dios para bendecir a los demás. Ruego que cada uno de nosotros se eleve a la altura del hombre de Dios al que fuimos preordenados, listos para poseer el sacerdocio de Dios con valentía, ansiosos por pagar cualquier precio que se requiera para aumentar su poder en el sacerdocio. Con ese poder, podemos contribuir a preparar el mundo para la segunda venida de nuestro Salvador Jesucristo. Esta es su iglesia, dirigida hoy en día por su profeta, el presidente Thomas S. Monson, a quien amo y sostengo profundamente. De ello testifico en el nombre de Jesucristo. Amén.